Hola chicos y muy buenas, queria contestar a varias preguntas que me han hecho algunos y se trata mas que nada de como comprar por internet, muchos me han preguntado si comprar por ebay es facil y seguro, entonces yo queria hacer este video para mostraros como busco yo, como compro yo y cuales son las mejores maneras de hacerlo, lógicamente he comprado de otras paginas aparte de ebay, pero ebay es la pagina donde mas compro y donde la gente mas compra y vende, por lo cual os queria hacer este tutorial para mostraros que tenes que evitar cuando compras por ebay y como tenes que hacerlo si queres conseguir los mejores precios y comprar los mejores productos, asi que estamos en google y vamos a poner simplemente ebay, si ponemos ebay nos sale ebay.es, entramos en ebay.es y estamos registrados, estamos logueados lógicamente, vamos a poner aqui por ejemplo, vamos a ponerlo en castellano, tarjeta SD16GB clase 10, bien que es lo que nos aparece? nos aparecen estos resultados, lo primero que vemos es una tarjeta de memoria clase 10 Transcend micro SD, no he buscado yo micro SD pero bueno 16GB por 24€ cero pujas, bien luego tenemos una tarjeta de memoria SD SanDisk 16GB clase 10, compralo ya 2€ con 50 céntimos mas 15€ de envio, bien fijaros en esto, vamos a hacer una cosita, en primer lugar vamos a fijarnos en algo mas, se han encontrado 60 resultados, vale? 60 resultados 60 resultados de tarjetas SD de 16GB clase 10 y ni siquiera todas de ellas son SD, algunas son micro SD, bien, vamos a abrir una pestaña nueva y en vez de ebay.es vamos a poner ebay.com y vemos que estamos registrados con el mismo nombre de usuario, no tenemos que hacer nada diferente, simplemente se nos abre todo en ingles, bien, vamos a buscar aqui tarjeta SD16GB clase 10, vale? la mejor oferta que nos sale aqui es 25$ con 43$ de envio, bien esto no mola verdad? estamos hablando de una tarjeta 16GB clase 10 que nos sale por aproximadamente 70€ casi, esto es una locura verdad? bien, vamos a cambiar un poquito nuestra búsqueda, por que estamos buscando en castellano? por que nos estamos limitando solamente a españa? por que no hacemos otra cosa? por que no lo ponemos en ingles? es SD SD card 16GB clase 10, perdón, uy, nos sale algo totalmente diferente, bien, luego vamos a hacer otra cosa, aqui tenemos, nos sale todo en ingles? si, es verdad? pero vamos a ver lo que tenemos aqui, aqui nos sale que coincida bien con lo que estamos buscando, que sea lo mas cerca posible, que sea el precio mas alto posible, que sea precio y envio lo mas alto posible, tiempo que se ha añadido recientemente, tiempo que acabe dentro de poco y lo que tengo yo seleccionado es precio y lo mas barato posible, bien? ya que lo pongo en ingles? estoy filtrando mis resultados de todo el mundo, no solo de españa y tambien estoy encontrando tarjetas micro SD, yo no estoy buscando tarjetas micro SD y aparte de esto son con pujas, entonces que es lo que vamos a hacer? vamos a bajar un poquito y donde pone formato le vamos a dar en vez de auction le vamos a dar buy it now, lo que es compralo ya, entonces son precios fijos, nos salen unos resultados totalmente diferentes, si vamos a ver la primera tarjeta de SD 16GB clase 10 que precio tendra? uuup, aqui esta la primera, nos sale por 11 dólares 94 céntimos y gastos de envio gratis, vamos a ver lo que es esto 11.94 dólares a euro, son exactamente 9 euros y 18 céntimos por una tarjeta SD 16GB clase 10 os dais cuenta de la diferencia que hemos conseguido aqui y aqui, esta es la primera que vemos de compralo ya, que nos sale por 17 euros con 50 céntimos, bien? y aqui tenemos la primera por 9 euros, se nota bastante diferencia verdad? y aqui tenemos otras tarjetas de mejores marcas, porque claro aqui vemos que es una marca cualquiera pero aqui tenemos Kingston, clase 10, 16GB por 13 dólares, es mucho mas barato que lo que podemos encontrar aqui, aqui lo tenemos por revelancia, podemos tambien ponerlo precio envio mas bajo primero y podemos encontrar 1 euro, bueno pues vamos a cambiar lo que sea solo en compralo ya, y lo mas barato que podemos encontrar es 1 euro con 7.50 de envio también es un buen resultado, hablando de tarjeta SD porque es algo popular, entonces conseguimos parecidos resultados si lo buscamos en castellano y en España que si lo buscamos en ingles y en todo el mundo por ejemplo, pero tal vez si estamos buscando cosas mas especificas podemos encontrar resultados muy diferentes, como por ejemplo filtro de densidad neutra y aqui lo buscamos en ingles y aquí lo buscamos en ingles bien! que es lo que pasa? pues que aqui lo encontramos por 2 dolares, 2 dolares estos no son de los circulares y aqui siguen siendo de 2 dolares aqui tenemos circulares tambien por 2 dolares y aqui lo que nos ha salido lo mas lo primero y lo mas barato es 9.95 ups! aqui ya hay algo de diferencia verdad? estamos hablando de casi 10 veces, no, 5 veces de diferencia aqui tenemos otros y bien! pero el mas barato, mas barato, mas barato de todos es 9.95 euros y aqui si buscamos por ejemplo un filtro circular este es circular y nos vale 2.58 bien! esto no significa que va a ser la misma calidad no lo se, puede que sea la misma puede que incluso encuentres algo con tanta diferencia de precio y que el mas barato sea de mejor calidad puede que no! esto pues podemos compararlo con marcas y tal pero según lo que veo yo aqui no es una marca, osea no pone nada osea ninguna marca mientras que esto pues por lo menos pone algo ahi pone cuantos milimetros es y tal y bien! eso es lo que os queria mostrar que dependiendo de lo que estamos buscando en el segundo podemos encontrar diferentes precios y os lo he mostrado con las tarjetas SD ya que es algo bastante popular pues no hemos visto tanta diferencia pero si buscamos algo mas especifico se nota muchisimo la diferencia bien! entonces esto es lo que os queria mostrar chicos los consejos que os puedo dar es primero buscar en ebay.com segundo buscar en ingles tercero seleccionar comprarlo ya y cuarto posicionar los resultados ordenar los resultados por precio y envio lo mas barato primero eso es lo que os puedo decir y esto no es solo para material de fotografia esto es para cualquier cosa que querais comprar por ebay es lo mejor que he encontrado lo mejor que os puedo recomendar después de toda la experiencia que he tenido yo con compras por internet porque en realidad estoy comprando muchisimo por internet y mas que nada accesorios para camaras pero esto es valido para cualquier tipo de compra de acuerdo? pues eso ha sido para hoy nos vemos en el siguiente video y hasta la proxima chicos si tenais alguna pregunta la podeis dejar debajo del video en el comentario gracias y hasta la proxima chao chao